¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Ya mi Dios se lo llevó, cual solita está mi madre. Ya mi Dios se lo llevó, cual solita está mi madre. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo.